Y en Carchi se realizaron dos plantones, uno por partidarios del oficialismo y otro por parte de opositores. No se registraron novedades en la jornada. En la provincia del Carchi, la ciudad de Tulcán, fue el punto de concentración para quienes expresaron su apoyo al gobierno nacional. Con una tarima, cantos y banderas verdes expresaron sus ideas. Ni los últimos 10 presidentes juntos han hecho lo que ha hecho esta revolución ciudadana, lo que ha hecho el presidente Rafael Correa. Y lo mejor que estamos unidos y defendiendo la democracia. En el centro de la ciudad se reunió un grupo reducido de oposición, quienes expresaron sus ideas a los transeúntes. Reactivación para el comercio inmediato y crear aquí las empresas mixtas de producción que el Estado se encargue de fortalecernos. Estamos expresando el descontento popular por las medidas económicas que este gobierno a través de estos ocho años. Varios sectores de la provincia trabajaron con normalidad, entre ellos el sector comercial. Las personas no han plegado al paro nacional. Los gremios hay total tranquilidad, normalidad. Tanto en la zona urbana, rural, en los ejes viales, no hemos tenido ninguna novedad. Fuera de estos dos plantones, tanto de la oposición como del oficialismo, no se registró cierre de vías ni enfrentamientos. De esta manera terminó la jornada en Carchi. Paola Andrade, Gama Noticias. Gracias.